El Señor tiene planes de bienestar y no de calamidad. Hay un buen futuro y una esperanza. Tu tiempo de dolor y confusión tienen fecha de vencimiento, porque has decidido recibir el buen plan que Dios diseñó para ti. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hay momentos de confusión, incertidumbre y temor que nos hacen perder la paz en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar y en cuanto al futuro que nos espera. Para contrarrestar esos sentimientos debemos alinearnos con el plan de Dios, porque Él tiene planes de paz y bienestar. Las pruebas que nos tocan vivir nos forman la fe y el carácter. Tienen un tiempo necesario para cada uno, pero llegará el momento donde entrarás en tiempos de refrigerio y cosecha. Renuncia a pensar en confusión. Si debes decidir algo importante y no sabes qué hacer, mejor di, podré decidir lo mejor, porque el Señor tiene un buen plan para mí. De esta forma hablas palabras de fe y tomas la decisión de creer que los planes de Dios son de bienestar. No es correcto vivir sin expectativas, que las cosas cambien para mejor, porque la Biblia dice que el Señor tiene buenos planes para cada uno de nosotros. Cambia hoy tu confusión por confesiones de fe en el buen plan de Dios. Hagamos esta oración. Señor, recibo tus planes de paz y bienestar. El tiempo de confusión y dolor se terminan. No planeaste calamidad para mí, sino que bienestar hay en mi camino. Creo y declaro que tus planes se cumplirán en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ранapormás. o y ad UFC y la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.